La Fototeca de Zacatecas, Pedro Baltierra, celebró su 17 aniversario acercando a zacatecanos y visitantes la obra histórica y documental de Zacatecas con exposiciones, talleres y catalogación de un importante archivo fotográfico. Tuvimos siete exposiciones que programamos, tanto del acervo histórico de aquí de Zacatecas como de fotógrafos también de la entidad y también de fotógrafos invitados de otros estados e incluso una exposición colectiva que deriva de un concurso de fotografía latinoamericano de la revista Cuarto Oscuro. Entonces, eso fue lo que se hizo en este último año, las visitas guiadas que nos piden escuelas, centros de educación, tanto de preparatoria, secundaria o licenciaturas, de acuerdo a las exposiciones que tenemos y vienen a visitarnos y nos piden una explicación. Y también te comento que en este año fue muy productivo para nosotros porque entre ellos tuvimos un apoyo por parte del gobierno federal por una cantidad de tres millones de pesos que logramos a partir de mayo del año pasado y vía el INDEP, el Instituto para Deluber al Pueblo lo Robado, financió un proyecto que propusimos, es decir, catalogar 10 mil fotografías, 10 mil negativos tomados en Frenillos Zacatecas, en el estudio de Ricardo Sánchez Ortega, es un acervo que estamos dándole conservación y catalogación, es muy, muy grande y ya vamos en un avance como de cerca al 20% para que te des una idea. Entonces, aquí nosotros dimos conservación, catalogación, digitalización a 10 mil piezas y nos dieron tres millones de pesos. ¿Para qué? Pues para abrir la sala de autor Pedro Valtierra, que ya están en ese proceso, hubo trabajos de albañilería. Dentro de la remodelación de las instalaciones, será creada una nueva sala en Honora Pedro Valtierra, quien da nombre a este importante espacio cultural de los zacatecanos. Pues van a estar algunos de sus reconocimientos que ha tenido en su larga trayectoria, algunas de sus mejores fotografías también, algunas de sus cámaras, algunas de las preseas que le han entregado, y documentos, diplomas, reconocimientos, para que el público que visite pues tenga referencia de por qué la Fototeca Pedro Valtierra se llama así y a la vez pues que visite y vea lo que hacemos aquí y guardamos, que es el patrimonio fotográfico zacatecano, vean también a la par pues un poco se abunden sobre la trayectoria pues uno de los grandes fotógrafos del país y que pues orgullosamente pues es zacatecano. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Noticias, Rosario Morales.